Buenos días, me invitamos con ustedes para hacer una invitación a la ciudadanía. Gracias. A que aproveche la invitación de este ayuntamiento para la quinta de recargos, proyecto de octubre y noviembre de este año. Y hace nuestro octubre, el mes de octubre, estuvimos mandando invitaciones a las cuentas grandes para que se acercaran. Esta rueda de prensa es para hacer la invitación a toda la ciudadanía general. Solamente nos falta un mes. Hasta el día último, abril de noviembre, se van a quitar los recargos al 100%. Entonces vamos a ir invitando a la ciudadanía para que acudan. Los beneficianos obviamente van a ser los que tengan rezago en el proyecto. Los que tienen este año ya tienen recargos por ese rezago, pero se van a ver mucho más beneficiados, que le van a dar más y más años. Entonces es una oportunidad para que se regularicen y esperemos aquí contar con su presencia para hacerles un cálculo de su cuenta menos recargos y menos multas de ejecución. ¿Cuántas son las cuentas que han pagado hasta el momento? Ahorita, al cierre del mes de octubre, están 43 mil cuentas pagadas de un universo de 62 mil cuentas. Pero ese es el gran total de las cuentas normales, o sea que van a corriente y todo, pero las morosas son esas nada más. No, las cuentas pagadas son 43 mil. Sí. Estaríamos hablando de 20 mil cuentas que no se han puesto al corriente. Casi un 70% de cuentas pagadas y alrededor de un 30% de cuentas con adeud. Al inicio de este año, en una información que nos habían también proporcionado, la pregunta es eso, precisamente. Había un número de rezagos cuando se inició este año. ¿Cuál ha sido la recuperación de ese número cuando se inició a la fecha y cuántos quedan? ¿De rezagos? Sí, de los que estaban pendientes de pagar al año, dijeron, se ha recuperado tanto, falta por recuperarse una cantidad considerable todavía al inicio del año, por ahí de marzo, abril, que comentaron esa información. La pregunta es, ¿cuánto han recuperado ustedes a fecha ahora y cuánto queda? Porque me hablas de un número global, desde cuentas. ¿Esas 60 mil son las que estaban rezagadas? No, no. Bueno, el 62 mil cuentas son el universo total, las cuentas que están registradas. Pero las que ya traían un problema al inicio del año eran bastantes, o sea, eso es lo que yo te pregunto. Eran 20 mil cuantos. Ok, por lo que me estás diciendo, se nos ha recuperado. Poco más de 20 mil. ¿Entonces no ha habido una gran recuperación de las rezagas? No ha habido una recuperación, de hecho tenemos un ingreso ya al mes de hoy superior, ya excedimos el ingreso del año pasado, que fue de 42 millones, y actualmente estamos en 43, sin contabilizar las últimas dos semanas que faltan. Entonces, estaríamos hablando que con las proyecciones que tenemos nosotros, con la promoción que tiene a bien llevar a cabo la subyección de ingresos, que lleva a cargo la licenciada Jessica Carrión, pues yo creo que tenemos contemplado rebasar la meta de este 2012 en un buen porcentaje. ¿Cómo creen cerrar el año? Se espera la meta, ¿verdad? La meta de esta quita de recargos es de un millón de pesos. Le comentaba yo a la prensa anteriormente que no es lo mismo esta quita de recargos que es la última del año pasado, donde la gente, o sea, las cuentas de antes que nunca habían pagado, aprovecharon y lo quitaron cerca de 5 millones. Entonces, la meta de esta quita de recargos es de un millón y de mil cuentas. Cabe mencionar que en la visita que tuvimos de catástrofe estatal nos felicitaron porque somos el municipio con mayor recaudación a nivel de cuentas, o sea, efectividad de cobro. Y eso pues agradecer a la ciudadanía porque eso significa que la gente está percibiendo que sus ingresos aquí en el municipio se estén reflejados en obras. Y no es base a un sistema de cobro en sí, sino a que la gente de las cobras rurales que nunca habían pagado credial, a ver sus calles pagamentadas, a ver obras, están acudiendo por primera vez a pagar su credial. Licenciada, ustedes hablan de que el día 30 de noviembre es la fecha límite para poder hacer uso de este beneficio. Pero, ¿por qué no esperarse diciembre cuando es que la gente recibe los aguinaldos y tiene más dinero? Cabe mencionar que la autorización es mediante un decreto del gobernador, publicado el 8 de agosto del 2012, mediante el acuerdo 61, donde tiene dos importantes características. Una, que el rezago debe ser pagado de una sola exhibición y que la última fecha es hasta el día último avril de noviembre. Fecha que depende mucho de la solicitud de nosotros, y de lo que acuerden en el regreso, a través del jurídico oficial del Estado. ¿Cuántos son buenos recaudados hasta ahora? ¿Cuántos hemos recaudado? Sí. 43 millones 289 mil pesos 0.99. ¿Qué procede después del día 30 que la gente no pudo con este beneficio, no lo obtuvo? ¿Qué va a pasar? Primero, inevitablemente no podemos hacer, ya la quita de recargos, pues, porque nosotros estamos obligados. Entonces, la fecha que nos dieron está el día último, y ni siquiera acceso a sistema de AVE para hacerlo. En primer lugar. En segundo, vamos ya a proceder a las cuentas grandes, a seguir con el procedimiento administrativo de ejecución, y seguir apoyando a todas aquellas cuentas de base mínima para que se acerquen y ver cuál es la problemática, y por qué no sean pagadas tanto. Hay que ver, la verdad es que hay muchas maneras, hay estudios socioeconómicos para los de base mínima, hay apoyos de la multa, la gente le llega a la pro liquidación y a veces no sabe que la multa sí es facultad de municipio para quitarla. Entonces, se esperan a que le sigan, sigan, y no saben que pueden acudir a pagar con menos cantidad de la precios de su pro liquidación. Por eso yo invito a toda la ciudadanía a que se acerque, que vengan a la oficina de catástrofe, a la selección de ingresos, y mismo a Cajas, para que vean su pre liquidación específica. Entonces, mucha gente pregunta a sus vecinos, ¿tú cuánto pagaste? Ni siquiera nunca ha venido a solicitar una pre liquidación, y no viven en esa casa, entonces es muy difícil notificarlos, y tienen una gran duda y un gran desconocimiento de lo que es su facultad de pagar. Pues acérquense, porque esto es un agarro corto de pagar por esta corriente. De este número que tienen, de gente que estaba pendiente de pagar, las cuentas mayores, ¿cuánto hacen de ese total? O sea, un 80, un 60%, las cuentas grandes. La verdad es que las cuentas grandes, ya han ido pagando a través de requitas de recargo, son pocas las cuentas grandes, y esas cuentas grandes nos pidió auditoría, seguir con el procedimiento administrativo de ejecución, así que la verdad es la última oportunidad, para este descuento, después vamos nosotros a proseguir hasta donde la auditoría nos pide, que es al puro embargo en el registro público de la propiedad, y ya será cuestión de auditoría, exigirnos más cobro coactivo. ¿Siguen siendo los primeros meses del año los que más se han recabado? Sí, efectivamente, en los primeros meses del año, lo que representa enero, febrero, marzo, es en los meses que más recabación se tiene, estamos hablando de más de 30 millones de pesos, que es lo que se recauda en enero, y ahorita contestando la pregunta que hiciste hace un rato, ya nosotros tenemos un avance considerable, al cierre del mes de octubre, comparado con lo que ingresamos nosotros a 31 de diciembre del año pasado, el 31 de diciembre del año pasado, nosotros tuvimos un ingreso de 39 millones, y actualmente estamos sumando la cantidad que hay que mencionar a la licenciada Jessica, de 49 millones, lo cual nos da la certeza de que, como ya mencionó mi compañera, la ciudadanía tiene la confianza en el municipio, en el buen trabajo que ha hecho la administración del ingeniero Mario Mata Carrasco, y que se ha visto reflejada en diferentes servicios y obras públicas, contribuyendo al desarrollo de la licenciada. ¿Y esperándose incremente con este último mes? Esperándose incremente en una mayor cantidad, en lo que nos queda de, todavía tenemos el mes de noviembre y el mes de diciembre, y pues nosotros al hacer esta promoción, estamos beneficiando en un monto muy importante a la ciudadanía, pero bueno, el municipio los está distribuyendo con obra, ¿no? Si un usuario, como le he comentado ahorita a la licenciada, que recibe su dinero en diciembre de sus aguinaldos, ¿llegase a hacer algún convenio con ustedes para diciembre, ¿habrá esa apertura? Claro, los convenios se hacen en cualquier momento del año, lo que es imposible es quitarlos de cargos, puesto que auditoría no nos va a permitir quitarlos fuera de los palestinos. Si me refiero yo que, por ejemplo, el 15 de noviembre llegara a hacer algún convenio, todavía hay oportunidad de quitar de cargos en ese convenio. Si fuera después de la fecha y hiciera convenio, ya no va a haber quita de cargos. Bueno, pues muchos gracias, eso es todo, esperando que lleven el mensaje a ciudadanía y a curar entre los dos. Gracias.